Música Marimarie Kompuche, inche ta Verónica Castro Ranileo Pingén, inche Kupalme Kusamel Mapumeu, Feulá, inche Mulén, Comodoro Rivadavia, Guario Meu. Bueno, estamos para presentar la propuesta de taller de Mapuzungún y Cultura Ancestral que se está dictando en la universidad los días sábados de 15 a 17 horas y estamos dictando con Alamien Belén Encina Cauca Mal y la ñaña Rosa Pincol. Este taller pretende rescatar no solo el idioma sacado de contexto, sino en todo lo que es el asmapu o cosmovisión, como se lo traduce, que va siempre ligado a la espiritualidad. Por lo tanto, estas dos horas nos va a encontrar siempre trayendo relatos, trayendo aquellas cosas de la cultura ancestral que se estaban perdiendo y que es bueno que hoy nuestros mayores quieran compartir. Marimarie, inche ta Rosa Benicli Pucol. Bueno, hay gran expectativa, grande, porque viene la gente y no solamente se le da el Mapuzungún, sino es igual, se le da parte de nuestra conmovisión, historia, que eso es lo más importante para la parte de la identidad, que a veces la identidad viene a través de las historias a preguntar de mucha gente actualmente que no saben de qué son del pueblo Mapuche o Tehuelche, incluso niños, niños muy pequeños que quieren empezar con el idioma, porque ellos dicen que el padre le dice que es Tehuelche. La pregunta que trae la gente siempre es mucho la conmovisión, la parte de la conmovisión común. Y querer saber sus raíces, de dónde nacen las raíces, y ahí se empieza con el árbol geneológico. Y se le han negado muchas cosas, incluso el idioma, porque llegó un momento que se cortaron lengua, y para que no se hable más, y el miedo a eso, nuestros mayores no nos quisieron que aprendamos el idioma. Más de mis niños, tus mayores no nos senten, y tus mayores no nos salen sin ningún lugar, y los jóvenes en los otros no nos salen, los niños, los niños, los niños, los niños no nos conocen, y los niños, los niños, los niños... y los niños, los niños, los niños, los niños. y yo soy Belén Encina, nací en El Hoyo, ahora vivo en Comodoro hace un tiempo. Nosotros creemos que ha vuelto de alguna manera la lengua, volvió nuestra forma de juntarnos, volvió nuestra forma de encontrarnos y conversar y que tengamos buena energía para poder seguir es muy grato y esto también lo parte, lo hace la gente. Yo quería hacer hincapié en esa parte porque cuando comenzamos con la cátedra lo primero que preguntaba a la gente era sobre la lengua, si alguien sabía hablar lengua. Y bueno, a partir de esa necesidad también surge esto de traspasar un poco más el significado de la lengua a través de las personas como algunos que hemos perdido nuestros nombres propios o apellidos. La importancia principalmente es sostener un legado que nos han dejado nuestros antepasados. Cuando nosotros sostenemos esa mirada es porque nos dimos cuenta también reconociéndonos entre nosotros que tenemos una gran sabiduría que nos han dejado la gente que ha caminado esta tierra a pesar de que no estén físicamente ellos acompañan este camino. Y cada una de esas personas que se siente identificada con su territorio, que le da la característica para ser fuerte también y seguir adelante y sostener esto, tiene que ver con esas ganas de seguir sosteniendo una forma de vida que se comparte totalmente con el ciclo de la tierra, con la naturaleza. Música 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 Música